Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Beybeauty y como puedes ver en el título de este video, voy a estar haciendo un unboxing. Aunque técnicamente esto no es una box, una caja, es una bolsa. Unboxing. Hace unos días les conté en mi Instagram que me invitaron al evento de fascino, al Oval Shape Experience, y ahí nos enseñaban primero a ver qué tipo de rostro tenemos. Definitivamente soy un óvalo. En base a la forma de nuestro rostro, teníamos que ver qué áreas iluminar y qué áreas contornear para realzar nuestras facciones. Y luego nos enseñaban cómo realizarlo, con qué productos y con qué herramientas. Y me dieron para probar este hermoso contouring set de brochas ovales, así que voy a estar testeándolas ahora. Va a ser la primera vez que uso brochas ovales, así que es toda una aventura esto para mí. Acá atrás explica para qué sirve cada una de las brochas. Así que pasando al unboxing, literalmente, vamos a abrir la box. Y esto viene así, en la cajita, una cajita, y este envase plástico con todas las brochas. ¡Ay, qué tierna esta! La del audio es muy tierna. Y son firmes, se nota que tienen bastantes pelitos, bastante densos se ven. Bueno, vamos directo al trabajo. Entonces me voy a ir guiando con esto para ver para qué sirve cada una e ir aplicándolas. ¿Cómo se saca esto? Ahí está. La primera brochita sirve para base de maquillaje. Dice que aplica base de maquillaje fluido, cremoso y en polvo sobre todo el rostro, logrando una cobertura óptima. Les digo que es muy, muy suave. En serio, es como... Es como terciopelo, como tocar terciopelo. ¡Wow! El mango parece ser bastante flexible. Eso lo dice en algún lugar. Su mango flexible se adapta a las curvas del rostro, logrando un acabado profesional y natural, efecto nude. No estaría entendiendo qué es eso de efecto nude, natural y profesional, pero bueno, vamos a ver qué va. Voy a estar usando esta base de Maybelline, la Fit Me Matte and Poreless. Lo malo de esta base es que no viene con el dispenser, así que... ¡Oh! Bueno, ¡uh! Hay que aplicar así. Voy directo con esa brochita. Voy a empezar así. ¡Mmm! Me gusta. Me está gustando. Además, es como que te masajeas toda la cara con esto. Con movimientos circulares, que no sé. Yo, la verdad, nunca vi un video de cómo se usan estas cosas, así que corríjame si lo hago mal. Chivas, ¿dónde cobertura me deja esto? Es como que no se come el producto. Es medio incómoda, capaz, para estas partes acá, a esta esquina, acá abajo. Es como un spa para el... Yo lo agarro de arriba, pero tiene el mango flexible. Tengo que aprovechar eso. Bueno, creo que ahí está bastante integrada. Ay, no me jodas que se nubló. Voy a usarlo también para el corrector. Que este es el de Rimmel, el Match Perfection. No, esto es como incómodo, porque no llega bien. Yo también tengo que aplicar polvo con esto. Pero como está medio sucio con la base, no sé. Me voy a hacer igual. Esto sí no entiendo si el polvo como... No lo quiero arrastrar. Sí, para polvo no sé si está muy copado. Voy a pasar a la siguiente, que esta es la brocha número 2. Que es para polvo y rubor. Dice, recrea y realza la estructura, proporcionando color y luz. Zona de uso, mejilla. Voy a hacerme un contorno y después le pongo algo de rubor encima. Ay, para el contorno me dieron para probar este de Ketelook. El True Skin Compact Powder en el número 3 Dark. Así que voy a... Ay, ahí apareció. Es algo naranjita, igual es que un bronzer más. Y esto va desde acá arriba, desde arriba de la oreja, por debajo del hueso del pómulo. Para abajo, hasta cerca de la boca, no tan cerca de la boca. No está lindo como queda, me gusta. Me gusta el color de esto. Lo hago bastante sutil, porque a mí no me gusta tan marcado el contorno. O sea, el contorno lo que hace es dar sombra para, por ejemplo, en el pómulo. Si damos sombra por debajo del pómulo, parece que tú volvamos más pómulo. Supuestamente eso es lindo. Instagram te hace creer que está bueno tener pómulos marcados. Así que, todo bien. Y a mí también me gusta hacer en los bordecitos de la nariz. Supuestamente esta brocha, no sé si se usa también para eso. Abajo de la punta, para respingar la nariz para arriba. Me gusta que lo difumina bastante bien, no deja marcas. En el contrario, porque es tan redondeadito, te permite difuminar bien. Y antes de terminar con esta brochita, voy a aplicar un poquito de rubor. Me gusta usar este de Ketelook. Para tener unas mejillas un poquito más rosaditas y darle más color al rostro. Y pasando a la número 3, esta es la de contorno. ¿Me estás cargando? Ah, hice todo mal. Bueno, me salió todo mal. ¿Qué hago? Re olvidé. No, ¿saben por qué me confundí? En el local usamos la segunda brochita para hacer el contorno. Por eso me acordé de esa brocha. Esta, la tercera, dice contorno. Marca y define el contorno jugando con distintos tonos, claro o oscuro. Para lograr una perfecta definición. Ahora voy a usarlo esto para lo de la nariz, para que quede un poquito más definido. En fin. Pasando a la brochita número 4, llamada iluminación. Traza líneas de luz en las zonas de la nariz, mentón y pómulos para destacar e iluminar tu rostro. Voy a usar este doradito de la tachanina llamado Splendid. Voy a agarrar desde la tapa mejor, porque si no siento que me voy a llenar de producto. Y acá en el papelito me dice que tengo que iluminar todo el puente de la nariz, así que voy a hacer eso. Ah, qué lindo, te queda como remarcada la línea. A mí me gusta iluminar la punta de la nariz, aunque el machete no me dice que tengo que hacer eso. Sobre el hueso del pómulo. Bueno, me quedó una línea. Lo voy a difuminar así, ¿por qué? No, me quedó una línea, ¿qué pasa? Intégrate con mi cara, querida línea. Dice mentón. Así que vamos a darle un... ¡Uy, uy, 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 uy! Esto me lo llevo a mandar a la cara y... ¡Chao! Dejo a todo el mundo ciego. ¡Ay, no! Pasando a la brochita siguiente, esta se llama Ojos. Dice que es ideal para trabajar profundidad, permite trazar el ángulo en el párpado móvil, logrando una mirada más cautivante. Voy a usar esta paleta de Louis Suns, que tiene tonos cálidos, que me parece que van bien con el iluminador dorado. Vamos a empezar con esta y a ver qué onda. No entiendo muy bien cómo es que hay que llevarla al ojo. Como pueden ver, la brochita es bastante lineal. Me incompo un poquito llevar la sombra al ojo con esta brochita tan lineal. Es raro. No creo que lo esté haciendo bien. Voy a limpiar un poco la brochita. Y voy a pasar a la siguiente sombra, que voy a usar esta naranja. Siento que no agarra mucho. O sea, esto pigmenta. No lo agarra el color. No lo agarra. ¡Oh! ¿Qué pasó acá? ¿Cómo es que llegó ahí el pigmento y no acá? Es algo que no comprendo. Y quería aplicarle una sombra oscurita. Voy a usar este marroncito de acá. ¡Uy! Es raro esto. Como que no me dejan ser muy precisa. Cuando apoyo la brocha, apoya en distintos lugares al mismo tiempo y... ¡Ah, no, 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 no! O sea, estoy llena de sombra marrón. Al raspar con la pestaña, es como que hace el efecto cepillo de dientes. ¿Vieron? Casi es así. Sale volando todo. ¡Uh, sí! Y, en serio, estas sombras pigmentan. O sea... Ven. De hecho, es como que te lava todo. Lo barre tanto que capaz hay que aplicarlo así. No sé. 4, 5, 6. Lo número 6. Esta es... Delineador de cejas y ojos. ¡Ja, ja, ja! Perfil a cejas otorgando volumen, color y forma. Traza una línea recta y precisa con distintas texturas para enmarcar tu mirada. ¿Cómo? Lo que no entiendo es lo de las texturas. Primero voy a hacerme las cejas, ya que son más claras que el delineado. Voy a usar esta sombrita marrón. Creo que me va a quedar horrible. Pero no la quiero llenar de pomada a la Ratchet Sense. Me suena raro llenarla de pomada. Y voy a rellenar así con la sombrita. Como que dicen que... Puedes hacer cosas definidas. Pero mi ceja no está quedando definida. Vieron que cada familia es un mundo. Bueno, cada par de cejas también es un mundo. Bueno, esta ceja más o menos quedó porque es mi ceja linda. Pero la ceja fea... No, definitivamente la ceja fea no quedó bien tan rara. Y supuestamente es para delineado también esta. Pero acabo de descubrir una cosa. Que la brochita número 7 dice que es para sombreador y corrector. Ideal para trabajar sombras o pigmentos en el párpado móvil. Y también permite aplicar de manera precisa el corrector. Claro, esta iría re bien como corrector. O sea, si lo hubiera visto antes, hace que las leí ahora. Mala mía usarlas así en el orden. Pero bueno. Sombras o pigmentos en el párpado móvil. Claro, eso es lo que yo quería porque la otra me costó un montón aplicar sombra en el párpado móvil. Así que voy a usar esto para aplicar la sombra. Esperemos que ahora sí agarre pigmento. Ah, sí. Sí, sí. Se ve más naranjita esto. Es mucho más útil esta para esto. Más cómoda. Y ya que estamos, voy a intensificar la sombra marrón que usé. Uh. Esto tomó color bastante bien. Ahí va mejor. Esta brochita me gustó. Sí, sí. Voy a usar la de iluminador para iluminar el arco de la ceja y el lagrimal. Con esta brochita, la número 6, debería ser un delineado. Pero lo voy a hacer con sombra negra. Porque la verdad no me animo a ser fiel con esto. Creo que quedó un poquito intenso. Pero bueno, vamos a difuminarlo con sombreador y corrector. Supuestamente ahí quedan los ojos porque ya no tengo más brochitas de ojos para usar. Y la verdad no logré mayor intensidad de color. Quedó bastante lavado. Intenté darle más intensidad, pero la verdad no lo logro. Tal vez si la humedezco, pero no sé. Pero ahora las uso así. Y la última brochita que queda por probar es la número 8. Es muy linda. Me hace acordar a Alice en el País de las Maravillas. Qué cosa ese raro. Bueno, y esta brochita es para labios. Dice, trabaja con texturas cremosas, mate y gloss para lograr unos labios definidos. Voy a ir en este tono nude de Vogue, el que estoy usando a diario, la verdad. Porque creo que quedan más o menos bien con este make-up de ojos. Y lo que voy a hacer es aplicarlo directamente desde acá. Ay, es relajante. Linda sensación. Ay, es como un spa de labios. Me gusta. Aplica bien el color, eh. Sí, sí. Voy a ver cómo queda con el labial más oscuro. Porque así no se ve en cámara. ¿El negro no me mando el negro? ¿No me mando el negro? No, no me mando el negro. Me mando el negro. Bueno, este es el Friday de Colourpop. Voy a agarrar. Y voy a pintar. Ah, queda bastante uniforme. Hay que ir con mucho cuidado. Y no hablar. No, parece que me pinté para el tuje de los labios, pero... Chicos, yo juro que sé pintarme los labios, pero está complicado. A esto logré llegar con el set de Contouring. Uy, está vacío. Esperen. Y este es el make-up que logré realizar con las brochas ovales de Fascino. El Contouring Set de 8 brochas ovales. Ovales. A ver, qué viento de este set. Son todas lindas brochas, en serio. Son súper suaves. Lo único que capaz... No hay que guiarse por esto. A ver, el objetivo de este video era hacerle caso a lo que hice acá atrás. Si sé que es para iluminador, lo uso como iluminador. Si sé que es para ojo, lo uso para ojos. Labios, labios. Aunque igual me confundí en uno que en este luce de contorno. Y no era, era este de contorno. Pero ya les expliqué por qué. Pero en realidad, creo que cada uno debería usar las brochitas a su manera. Es más cómodo usar esta para los ojos. Usarla para los ojos. Creo que es más a gusto de cada uno y no tanto guiarse por lo que dice la cajita. Para ojos se me complicó bastante. Al final me gusta como quedaron los ojos. Bastante difuminados. Y un look tranquilo. Excepto por los labios, ¿no? Porque siempre hay que como que romper esa tranquilidad con un par de labios negros. Para los labios también se me complicó, evidentemente. Acá hay cosas raras. Y lo que más me gustó fue la primera, la de piel. No tenía tanta fe a las brochas ovales. Siempre me parecieron como raras. Pero para ser la primera vez que pruebo brochas ovales, me gustaron bastante. Espero que este unboxing les haya servido para ver si les gusta este tipo de brochas. Yo particularmente las voy a seguir usando. Sobre todo las que son para la cara. Porque me encanta el acabado. En serio, muy lindo. Deja bien difuminado todo. El contorno lo difuminé re bien. El iluminador. Sí, al final se integró bastante bien con mi piel. Y más que nada la base. Me encantó como queda la base. Voy a hacer una prueba. Y es con esta, la que es de delineador. No dice que es para productos cremosos. Pero voy a probar de usar un delineador en gel. Este voy a usar el de Maybelline. Para ver qué tal esto. No lo voy a aplicar en mi ojo porque sé que voy a hacer quilombo. Pero voy a agarrar un poquito. Lo voy a pintar así de costadito. ¿Qué tipo de trazo hace? Bueno, es bastante grueso. Si me llega a mandar esto al ojo. No tengo tanto párpado para este tipo de delineador grueso. No, no. No lo voy a hacer. Si llego a delinearme con esto, arruino todo. Así que no. Así que pique y conténete y no uses esto de delineador. Espero que este video les haya servido para conocer un poco más sobre las brochas ovales. Y ver si les terminan de gustar. Si quieren comprar algunas o no. Y cuéntenme en los comentarios si alguna vez usaron brochas ovales. Cuéntenme cómo les resultaron. Y si tienen algún consejito para darme sobre cómo usarlas es bienvenido. Si les gustó el video, no olviden darle like. Tengo un delineador en la mano. Like. Cuéntenme si les gusta este tipo de video de unboxing, reseña, prueba, todo en uno mismo. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Hija, hija. La brocha no te la podés comer, bebé. Te doy comida todos los días. ¿Por qué querés comer una brocha?